Ahí está, ahí está, mirá. Está escuchándola a usted, Lolo. Y en un momento dice Lolo, estoy harta, escuchen así, con este... Estoy harta de Ángel, de Brito y de Pampita. ¡No! Me sorprende, porque además es un amor fuera de cámara. ¿Está harta de vos, Lolo? ¿Qué le pasa? Pero es un baltazo a agua fría esto. No lo esperaba. Tremendo. Yo pensé que me amaba. La gente está re susceptible esta temporada. ¿Está susceptible, Lolo? Sí. Pampita y Ángel, nombró así. Una Lolo que empieza a destapar, ¿no? Capaz tiene muchas cosas adentro y tiene que salir por algún lado. ¡Lolo! Mirá, Pampita la llama Lolo, mirá. ¡Lolo! Que te sacaron de contexto, que vos no dijiste eso. ¿Cómo estás vos, que estás atajando todos los penales este año? ¡Ay, cómo me están dando, me tienen harta, mirá! ¡Qué linda! Empezando por, empezando por... Empezando por Pampita. ¡Ah, epa! ¿Por Ángel? Sí. Por el jurado, va. Yo dije eso, yo me hago cargo. Yo me hago cargo, no. Me dijeron, ¿cómo les dieron este año a ustedes, a nosotros? Le dije, sí. Pampita y Ángel me tienen harta. Pero, déjame, me quejé uno, que justo era mi ritmo, que había elegido yo. Te confundiste de jurado. Porque hay otros que se fijan... ¿Por qué es una irónica, Pampita? No, otros se fijan más en la música. Yo ni idea. ¿Y por qué te tienen harta, Ángel y Pampita? A nosotras nos criticaron mucho todo el año, con todo. Todos en algún momento, pero ellos dos en especial. No, pero por esto de que critican... A ver, no es que critican todos. Nos pasó con la música, Marcelo también nos da. Pero vos sentís que entre Pampita y Ángel hay como una cosita hacia ustedes. Ellos nos tiran. A todos les exigimos y esto va saliendo cada vez más lindo. Nos vamos acomodando, nos vamos acomodando. Ya se sentó Lolo, te digo, ya no se mueve de acá. Y antes, cuando llegaba tarde Lolo, venía un ratito, ¿entendés? Y ahora, como no llegó tarde... Un rostrante, tira que te... Claro. Estuvo sentada y me sacaban cuando venía... Pará, te lo acabas de tirar Pampita, vos toda sentadita y llegaba Pampita para ese propósito. ¿Llegabas? Era a propósito. ¿Este momento? Y aparecía. Sumemos un segundito a Ángel, que es el otro damnificado. No, no, Ángel, está en tu lugar. Es un sueño, dice. ¿Está en tu lugar? Todo para esto. Bueno. Sacame la foto. Uno, dos, tres, tú. Ahí está. La verdad, bastante fuerte. Sí, fuerte. Y yo quiero saber si esto es así. Digo, a la hora de las jefas de coach buscar canciones, piensan realmente en el currú y dicen, ay, esta Pampita me va a molestar con esto, esto. ¿Está el tema de las canciones así? Sí, yo creo que sí. Igual el Lolo tiene una cosa que se desdice todo el tiempo, ¿viste? Dice, está todo el tiempo. Me tienen harta. Bueno, en realidad no quise decir que me tienen harta. Claro. Tiene la culpa Marcelo. No, en realidad no tiene la culpa Marcelo. No, yo creo que realmente está cansada y está en harta. Para ser jefa hay que bancarse todo. Y aparte, sobre todo, por parte de Ángel, desde que, no sé, tengo memoria más o menos, Ángel les da duro a las jefas de coach. Fue el primero que se animó a enfrentarlas. Es que también...